¿Qué onda brothers? ¿Cómo están? Hoy les traigo un gameplay de Call of Duty. Hace tiempo que no les he traído un gameplay de Call of Duty la última vez. Creo que fue siendo un dios con el sniper o algo así. Pero es que me he pegado unas enviciadas que digo, pues, juego solo. Pero hay una ocasión por la cual grabé este video. Como vieron en el título voy a desbloquear un arma ICR... No sé, esta que está aquí. Vamos a buscarla. Esta preciosura, hermosura. He hecho los desafíos. Obviamente no iba a grabarlos porque sin grabarlos tardé días en hacerlo. Ahora grabándolos va a dar 10 días el video. Pues sí, esta arma está cura, me gusta. Y ya completamos todos los desafíos, solamente me falta esta. Entonces dice... Gana 5 partidas multijugador con cualquier CR56 AMAX. Equipado, el CR56 AMAX está disponible en el paseo gratuito. Y debe estar equipado en tus manos al final de la partida. No importa si son seguidas. Si no tienen desbloqueada esta pistola. O sea, la que les pide, la CR50 y no sé qué. Se van al pase de batalla y en el nivel 21 está gratis. Que es la CR56 AMAX. Esta que está aquí es gratis. Si está en el 19, pues espérate hasta llegar al 21. Bueno, una vez eso, nos vamos aquí a la misión. Vamos a ir a armamento y nos buscamos la pistola, ¿no? Vamos a cambiar esta. La CR1 por la CR... Aquí está, CR56. Equipar. Vamos a ponerle un camuflaje, ¿no? Digo, para que se vea bonito. Olvídalo, este... No tengo ni madre. Solamente le puse un amuleto. Como no la hemos usado, pues obviamente no podremos usar. No es como que en el Fortnite... Mira, desbloqueo una skin. Se la pongo a todas, ¿no? Cada arma tiene su propia skin. Entonces, empezamos la partida y volvemos. Vaya, después de media hora... Bueno, tenemos aquí el arma. Y nada, vamos a ver qué tal nos va. Trataremos de hacer unas cuantas kills. Quedar en primer lugar. Quien sabe, I don't know. Pero de perdida tenemos que quedarnos con esta arma. Ni cambiarla, ni nada. Creo que cometí un pequeño error. Cometí un pequeño error, amigos. No tengo la habilidad para recoger munición. Sí, porque hay una habilidad que cuando matas a alguien, pues recuperas un poco de munición. Uno. ¿Cómo que no mate a nadie aquí, güey? Tres. Cuatro. Aguanta, hermano, aguanta. No, hubiera cambiado la pistolita, imbécil. Que me desgreñé. Bueno. Bueno, todo bien. No importa. Lo importante aquí es tener la pistola, pues, en la partida. Son 150. Voy a llegar como 10 horas aquí la partida. Ay, güey, 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 güey. Aguanta, aguanta. ¿Qué pasó? Ah, me caga que cuando quiero cambiar de arma, este, la pantalla se mueva. Vamos a tratar de dejar este video un poco corto, o sea, pues, nomás no voy a grabar toda la partida. Solamente quiero grabar toda, porque, pues, obviamente son 5 partidas y lo voy a dejar. Y ya cuando me la saca volvemos a la grabación. Pero igual vamos a dejar como que unos minutos de velocidad aquí. No sé si me explique. O quién sabe, a ver. Obviamente este video va a tardar. Porque ya son 4 partidas. Son 5 partidas. Pero como ya tengo una, en este caso van a ser 4 partidas. Sí, 4 partidas, ¿cuánto dura una? 7 minutos, bestia. 7 por 4, 10. Y entonces, pues, iba a ser mucho. Vale, vale. Este, si ven que la mayoría no tiene skin es por dos razones. O son bots. Y porque no tengo, eh, ¿cómo se dice? Las skins de los personajes descargadas. Ya es que se... Ya ves que... Mátalo, güey. No, mano, no, 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 no. ¿Qué pasa ahí? Acuérdense que no tengo las skins de los personajes descargadas. O sea, entonces si una persona tiene skin, no me va a salir porque no la tengo descargada. Igual con las armas. Entonces, pues, si los todos se ven bots aquí. Pero, pues, bots o no, me están matando. Eh, me asusta este hermano. No, ah, usé la habilidad. Te iba a recargar, hermano. No, aquí me mataron. La cagué, güey. Despierto y amanezco. Ah, no, ¿cómo es? Despierto y agradezco. No, pues sí, no, ni modo que despierto y luego no amanezco. A ver, ¿qué pasa ahí? Uy, casi me trago esa granada. Ah, me mataron. Me la tragué, güey. Como que sí me alejé. Cuando alce la mano, así. O sea, así, cuando haga esto. Quiere decir que ya estamos en la siguiente partida. No voy a dejar todo, más. Así que me matan y, pues, hacemos la termina señal. La siguiente partida señal. No sé cómo le puedo llamar. Así está en sección. No, están tocando la puerta. Y esta es nuestra primera victoria. Nos faltaron tres, no mames. Así que, siguiente partida. Ay, ay, ay. Volvemos otra vez. En el mismo mapa. Excelente. No importa aquí las cosas de los mapas. Todo lo que sea. Lo único que importa es ganar la partida con el arma puesta. Así que, nada. Vamos a hacer dos videos. Que, en este caso, sería desbloqueando la... CR, no me acuerdo cómo se llama. Esa arma. Y el siguiente video sería probándola. A ver qué tal. No la voy a probar, este... Y en partidas, ¿cómo se dice? Bueno, de todas maneras, terminando este video, al desbloquearla, voy a grabar el... El gameplay. Probando esa arma. Tampoco me voy a esperar para terminarlo rápido. Porque ahorita estoy aprovechando la mañana. Y nada. Vamos a grabar dos videos esta mañana. Bueno, tres. Sería dos de Call of Duty y uno de Fortnite. Que van a ser unas recompensas que acabo de checar ahí de Epic Games. Y pues, vamos a ver qué tal. Ah, no veo a nadie. Reloading. Aquí atrás de mí. No, ¿dónde? Ah, había como 30.000 vatos a un lado. Vamos ganando, lo bueno. Así que no hay que dar las kills. No hay que nos maten. Primero que digo. Bueno, vamos a llegar a 50 de ganada. Cada partido vamos a llegar a 50. Nos matan. Y siguiente partida. Excelente. Digo, para terminarlo más rápido. Para no aburrirlos ni hacerlo tan largo este video. Ahorita llevo como unos 20 minutos grabados. Excelente. No hay nadie por aquí. Aquí viene. Lo vi tarde, güey. Bueno, lo vi temprano. Pero, este... Le quise disparar tarde. Ah, sí. Fállate todas, hermano. No hay pedo. Vida y mucha. Me la ganaron este. En los pies para que no puedas caminar. Órale, déjense venir. Ahí está. 51. Y me mataron. Así que... Siguiente partida. Bueno, este... Va a ser la siguiente partida. Y también voy a enseñar cuánto ganamos. Digo, pues hay pruebas. No hay que dejar pruebas. Y usé la especial antes, güey. Menso. Menso. Quítate. Aquí no es como en el... Valoran. O algo así que... Si chocas con un compañero, pues... No te deja pasar. No, aquí hay uno. Aquí los traspasas. No hay pecs. Bueno, ahora sí. Este... Siguiente partida con victoria. Que la perdamos. Que creo, verano. Pero de todas maneras no creo. Confío en mis amigos y en mis habilidades. Confío más en mis amigos. Otra victoria ganada. Así que... Siguiente partida. Cuánto más. Nos faltan dos. Tenemos que ganar esta sí o sí. Así que ya saben. 50. Muerte. Y pajuáres. Otra partida. Bueno, no he visto a nadie. No, otra vez no fui la primera sangre. O sea, que yo haga la primera sangre, ¿no? Porque a veces siempre soy el primero que matan. Son bots o tan seguetes, hermano. Ah, yo todavía... Más bots todavía yo, eh. Nadie le di. Enemy contact. Bisbacas. Tail go down. Ah, paquete a su master, hermano. Ah, toda la galaxia está aquí. Aguanten. Vinieron por un autógrafo de Cerra Seguro. Qué pecs. Hagan fila, por favor. De uno en uno. Agarradito es la mano. Vamos a matar a alguien con el sniper. Mira, viste. Aquí apareció con skin, pero yo no la tengo porque, pues, no la he descargado. No... Agustirá. No, soy el dios con el sniper. Olvídalo. Ahora sí. Sé mi dios porque todavía me falta disparar. Ah, no le aplasté. Le tengo aplastado un poquito, o sea... Ah, fallé. Voy a venir por aquí. Me verbió. ¿A quién me verbió? ¿Dónde está? Me verbió más sin, eh. Uy, que no ha muerto, eh. ¿Cómo que no ha muerto? Aquí. ¿Dónde? Se fue. Ahí a mi espalda tengo uno. Ganamos y volvemos a la siguiente. Ahora sí, esta es la última partida. La quinta partida. Y vamos a dar lo mejor. Ya saben, igual. 50 kills. 50 kills. Cuando lleguemos a 50 y me maten, este... Terminaremos la partida. Digo, pues, no la terminaremos, sino que... Ustedes cuando vean 50 de nuestro equipo... Pum, en de volada ya va a ver victoria. Digo, si es que ganamos. ¿Cómo lo he hecho hace rato? Para no alargar el video y, pues... Ya mostrarle lo más importante. Ahorita nomás les estoy diciendo cómo desbloquearla. Madre. Estaba concentradísimo. Ves, ya tengo... Flemas. Como que me quiero... Como que quiero toser o algo así. No sé si la... Ay, güey. Casi me la tragaba. Uy, ey, 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 ey. ¿Cómo que vamos perdiendo, eh? ¿Cómo que vamos perdiendo? Eso no me está gustando. La última partida... Y ya vamos a perder o qué, hermano. Motívense. Motívense. Órale, 25. Excelente. Remontamos, remontamos. Llegamos a 30. Se puede, amigos. Se puede. Uno, dos, tres. Es que si no fuera porque no tengo la habilidad de recoger balas... Sería más fácil. Güey, dispararle a la pared a gusto. Cuanto quieras. Gástate la munición. Vamos. Uy, 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 uy. Ah, me la gase toda. Hay unos vidrios. A puro revólver ya. A puro revólver, perra. Déjense venir. Ay, olvídenlo. Ay, ay, ay Me dio un gripón Creo que tengo gripa Pero bueno, bueno Este no es como se dice Pretextos Por si pierdo algo así Ah, como que no te moriste No voy a correr, hermano Tienes una granada en las narices No sé qué Mira, tenías a todos ahí Haciéndote las ruedas a San Miguel Y tú ni en cuenta Quedan dos Ah, güey, reconectado como que pedo Vamos a 50 Ahora falta mi kill Que no creo que eso pase Así que, pues, espérense Así que, pues, nos vemos Con victoria a la siguiente partida No, no, la siguiente partida no Cuando termine esta Este Voy a dejar grabar un poco antes Y ya Pues, terminando esta Nos vamos Al arma O el arma No sé cómo ustedes le digan Ya estoy emocionado Ya quiero tenerte en mis manos Baby Así que Córtala, mi chavo Dios no mami Ganamos esta victoria Este Casi la andaba cagando O sea, porque Elegí la La especial Para avanzar un poco más Pero cuando vi que faltaban 10 Me puse, mató unos cuantos Y no sabía cómo salirme Ay, mocos Qué pedo Así que Nada, vamos a ver Qué pecs Qué pecs Aquí lo vamos a dejar Y nada, nada, nada Esperamos a que cargue No sé cuántos maté Quedamos en primer lugar Hoy Las cinco buscadas En primer lugar Y subimos de nivel Excelente Que nos ganamos Una skin Bien, eso no me importa Uy, uy, uy Y Y La desbloqueamos Hermanos Y ven esa belleza Esa preciosidad Que está aquí abajo Si se lo pueden ver Esa que está aquí Esta que está aquí Esta arma Me costó mucho Así que esta preciosura Que ven aquí Si es que Se ve de este lado Así que Pues nada Espero les haya gustado este video Si fue así No olviden darle like Suscribirse Y comentar Yo soy Rasegbro Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!